Un informe de Ergo listó los 10 destinos que están bajo amenaza para desaparecer por los problemas ambientales. El primer lugar es Venecia, Italia, que se ha visto afectada por su riesgo de terminar hundiéndose. De segundo en el listado, se trata de una recóndita playa escondida en un agujero circular en México, que tiene por nombre Playa del Amor, ubicada en Islas Marietas. Stonehenge, Machu Picchu y el Taj Mahal son los siguientes lugares que su posible desaparición es por el mismo problema, el deterioro. Islas Galápagos en Ecuador, Jerusalén, el Mar Muerto son los siguientes. Y por último, se suman lugares como Las Vegas en Estados Unidos y los glaciares de Patagonia, ubicados en Argentina y Chile.